Estos son los pasos que debes seguir para poder vacunarte en la clínica oftalmológica del Caribe ubicada en el centro comercial Mall Plaza Buenavista. Para ingresar al puesto de vacunación debes hacerlo a través del parqueadero ubicado sobre la carrera 53. Allí encontrarás una primera zona con personal calificado que validará la información a través de un código QR de las personas a ser vacunadas. En caso de no contar con este código, el vehículo no podrá ingresar. El segundo paso es la admisión. En este punto el personal rectificará cuántas personas ubicadas dentro del vehículo serán vacunadas. El tercer punto ubicado dentro del parqueadero es la vacunación. Allí nuestro personal de salud se encargará de aplicar la inyección a cada una de las personas aptas para ello sin necesidad de salir de su vehículo. El último punto de la vacunación se trata de la recuperación. En este lugar del parqueadero cada uno de los vehículos deberá quedarse durante al menos 15 minutos para de esta forma comprobar que cada uno de sus ocupantes se van en el mejor estado de salud. En el caso de que ocurra alguna reacción alérgica a la vacuna, contamos con profesionales de salud capacitados para brindar atención de primera mano a todos los que lo necesiten. El punto de vacunación de la clínica oftalmológica del Caribe se realiza con el apoyo del centro comercial Mall Plaza Buenavista, la EPS Sura, Nueva EPS y Sanitas EPS, en acompañamiento con la Alcaldía de Barranquilla.